El director jurídico de la Alcaldía de Cali, Nayib Yaver, sufrió un atentado. El funcionario fue interceptado por varios sujetos que dispararon sus armas contra el carro en el que se movilizaba. Nayib Yaver, enciso director jurídico de la Alcaldía de Cali, salió ileso del atentado a bala que recibió el día de ayer a las 9 de la noche sobre la vía Cali-Palmira en el sector de la Dolores. Donde este funcionario retorna hacia el CAE y el comercio y manifiesta que fue impactado y efectivamente el vehículo tiene 5 impactos. Nosotros estamos realizando una investigación, tenemos dos hipótesis que son motivo de la investigación, no las podemos mencionar, pero es de anotar que este funcionario tiene el acompañamiento en estos momentos de la policía. El alcalde de Cali se pronunció sobre el hecho y rechazó el acto violento del que fue víctima el funcionario de la administración municipal. Decirles a ustedes que rechazamos enfáticamente lo que le ha acontecido a nuestro director jurídico de la alcaldía, que ha sido víctima de un atentado. Nosotros lo rechazamos profundamente y quiero con esto darles el mensaje de que no descansaremos ni nos dejaremos amedrentar un solo segundo en seguir luchando contra la corrupción en la ciudad. A esta hora Enciso se encuentra descansando en su casa y ya realizó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.